¿Qué es la Universidad de Chancay? Los jóvenes de Chancay tienen la oportunidad de hacerse una carrera universitaria y a la par desarrollar actividades que les gustan como el teatro, los deportes, el canto, la danza y de esta manera también hacerse de becas. Chicos recuerden, nuestra universidad tiene muchos convenios, tiene una bolsa laboral muy muy importante para incluso los que recién empiezan su vida universitaria, así es que los estamos esperando en nuestras instalaciones, en nuestras instalaciones en la Panamericana Norte, gustoso de recibirlos y darles la bienvenida a nuestra universidad. ¿Qué requisitos tienen que reunir? En este caso para los primeros puestos y segundos puestos tiene que haber una resolución indicando estos puestos ya mencionados, en la cual ellos tienen una fecha límite en la universidad para que puedan presentar esta documentación y puedan hacer acreedores de la beca cero o la media beca. En el caso de alumnos regulares también tienen otro tipo de convenio como el convenio del padrinazgo académico, convenio por provincia, que el costo es totalmente distinto. Como ya les mencionó mis compañeros, toda esta información lo pueden tener en la sede de Lima Norte o en todo caso si se encuentran interesados pueden buscarme a mí, bueno la mayoría me conoce, ya saben que vivo al frente del Club Alianza y gustosamente los vamos a atender. Gracias por ver el video.